¡Hola! El día de hoy vamos a hacer un moño sencillo y para eso necesitaremos dos trozos, uno más grande y otro pequeño de listón, del grosor que sea de su preferencia, y una cinta. Para comenzar vamos a tomar el pedazo de listón del corto y vamos a formar un círculo. Vamos a formar un cilindro y vamos a pegar ambos extremos con un trozo de cinta por la parte exterior. Ya que lo tenemos pegado, vamos a tomar el listón grande y vamos a hacer el mismo proceso. ¡Suscríbete al canal! Ahora con nuestro círculo grande vamos a tomarlo en la parte en donde colocamos la cinta para adherir ambos extremos y vamos a colocar un pedazo de cinta o de pegamento en la parte del centro para juntarlo y hacer nuestra figura de línea. Ahora que ya lo tenemos de esta manera pegado vamos a tomar el rollo más pequeño y le vamos a colocar un pedazo de cinta por la parte exterior y vamos a unirlo al resto del moño para formarlo en una sola pieza. Ahora si quieres hacerlo ver un poco más bonito y que tenga un poco más de revoltura y todo, vamos a tomar otro trozo de listón. De listón y vamos a hacerlo un poco chinito con unas tijeras y vamos a pegarlo el resto del moño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy a hacer lo mismo con un listón morado y más pequeño de grosor de dos centímetros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!